Amiguitos como están? Espero que estén muy muy bien y tengan un excelente comienzo de semana Yo me siento muy muy bien y contento de estar en un video más Y más que nada gracias a ti por ver estos videos y compartirlos y darles nada Y bueno empecemos con esto, el tema de hoy es el siguiente No sé si ya sabían pero yo me acabo de enterar hace poquito, unas horas de hecho De que hay un día el cual se le conoce como el día más triste del año Y ese es el tercer lunes de enero, el día más triste del año, mejor conocido como Blue Monday Aunque literalmente será conocido como Lunes Azul o algo así Pero no, la palabra Blue no significa solamente azul Es un alquimicismo que se refiere a la palabra triste Quizá por eso en la película intensamente tristeza es representada de color azul Ahora le encuentro una lógica Fue en 2005 cuando una agencia de viajes le pidió a un psicólogo que ideara una fórmula Para ver así poder el día más deprimente del año Hola, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Nada, es que es el tercer lunes de nadie Es el día más triste, dice Güey, pero hoy es martes ¿Qué? Ah, no mames, es cierto Bueno, y así fue como el psicólogo Cliff Arnold Un investigador en la Universidad de Cardiff, en el Reino Unido Más específicos en Gales Determinó y explicó por qué este día sería el más triste frente a todos los demás Y la fórmula por la cual llegó a este resultado fue esta Donde la C es el factor climático La D son las deudas adquiridas desde Navidad Entre Navidad, Año Nuevo, no sé, regalos, todo ese tipo de cosas La D minúscula se refiere al dinero que se cobra en Enero La D es el tiempo transcurrido desde Navidad La I es el periodo del último intento fallido de dejar un mal hábito Como, no sé, dejar de tomar, dejar de fumar, comerse las uñas, no sé, cualquier mal hábito Pero en esta fórmula hay que contrarrestar también lo negativo Y aquí entra la letra M, que son las motivaciones Y por último tenemos a la letra N y la A Que significa la necesidad de actuar para cambiar tu vida Según la ecuación El clima más las deudas que aumentan en las fiestas navideñas El salario mensual Los propósitos abandonados que se propusieron para Año Nuevo La poca motivación Y la necesidad de realizar nuevas actividades Ejercen cierta presión en la sociedad Y supuestamente todo esto crea en las personas un sentimiento de vacío De depresión Y falta de interés por enfrentar las cosas Y después de todo este estudio que hizo este psicólogo Casi de inmediato fue puesto en duda Ya que en el estudio no solamente se usaron factores vagos Y casi imposibles de cuantificar Como la tristeza Sino porque detrás de toda la investigación Estaba una agencia de relaciones públicas Que lo único que quería era vender un producto Pues de acuerdo al comunicado de aquel entonces La gente se siente inclinada a comprar más paquetes de viajes Cuando se siente deprimida Ah, claro, obvio Porque si estoy triste, si estoy deprimido Tengo problemas, tengo deudas Lo mejor que puedo hacer es comprar un viaje, ¿verdad? ¡Claro! Voy a tener más deudas Voy a gastar dinero que tal vez no tengo Pero total, si me voy a sentir más feliz este día Que es el más triste del año ¿Qué mejor? Y desde entonces el diario británico de Guardians Se ha dedicado a desmentir la estrategia publicitaria Ya que se ha extendido por los medios como si fuera cierta Tanto que desde hace unos años Año tras año Hace un trending topic en Twitter Pero el ánimo que tengas no depende de un día específico De una situación o de otra persona más que de ti Así que no te creas todo lo que ves Ni te dejes influenciar por este tipo de cosas Y trata siempre de tener la mejor actitud Y bueno, esto lo digo por esta fecha en específico Que se conoce como el Blue Monday Pero en general, te lo digo Si tienes algún problema Si estás pasando por un mal momento No importa, levántate No es el fin del mundo, créeme Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Coméntame, ¿sabías lo del Blue Monday? ¿Tenías conocimiento? ¿Qué piensas sobre ello? Ya sabes que si te gustan estos videos Puedes suscribirte al canal Darle like y compartir el video Me ayudarías muchísimo Y como último quiero comentarles Que voy a estar subiendo contenido Los martes y los viernes Los martes serán más que nada Como monólogos, vlogs Tal vez en algún momento es que Y los viernes serán más que nada de cine Serán críticas, reseñas, tops Todo relacionado con el cine También seguiré haciendo video reacciones A los trailers Pero esos serán en el momento En el que salga del trailer Así como salga lo haré y lo subiré Y bueno, yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense, un abrazo Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax